Hola chicas, ¿cómo están? Solo les hice este video así de rapidito para desearles un feliz año, que se les haya pasado súper bien. Yo todavía estoy con los rezagos de las fiestas, todavía tengo aquí algunas visitas y todo ese relajo, pero no quería comenzar el año sin darle las gracias por todo el apoyo que han tenido para conmigo, en mi canal, y sobre todo porque yo sé que el canal ha subido en vistas, y eso es gracias a ustedes que recomiendan el canal, lo comparten y de verdad se los agradezco muchísimo, muchísimo, y de verdad espero que seguir gozando de su gusto, de su apoyo. Ahorita me encuentro aquí en, este es un cuartito, ay a ver si no ven aquí mi tiradero, donde yo me maquillo normalmente, este, esta área es como una salita, es un espacio para mí, miren, bueno, les voy a voltear la, de esta nada más cierren, dejen cierro la puerta de la recámara, lo que ven ahí atrás de mí son este, foquitos y todo ese relajo, pero bueno, les voy a voltear un poquito la cámara, espérenme. Ok, ya les volteé aquí un poquito la cámara, este, ay, es que me había yo arreglado, y aquí tengo todavía la, la basurita, esta cosa es donde, con lo que limpio las toallas, se ve bastante sucio, pero ya aunque le ponga cloro, ya no se le quita, este es uno de los regalos que tuve ahora en Navidad, chicas, saben, es un refrigeradorcito que me regaló mi hija, y miren, aquí puede uno, este, guardar cremas y todo esto, yo ya lo tengo bien ocupado, está súper frío, ya le puse aquí algunas cremitas, este, aquí tiene también otro compartimiento, yo le puse aquí algunas cositas, me quité las uñas como se dieron cuenta, este, ya, adiós uñas este año, aquí, este, me encanta el maquillaje porque se habrán dado cuenta ya también de eso, soy una persona muy adicta a todo esto, miren, estos son labiales, todo esto son labiales, no sé si alguna vez les había mostrado todo esto, son labiales, aquí también creo que todavía tengo, estos son unos regalitos que me mandó mi amiga, una compañerita por ahí de, de, una amiguita del canal justamente, delineadores, más labiales, ah, estos son rimel, y también tengo, estos también los han mandado de México, algunas amiguitas de por allá, más delineadores, eso, estas son unas sombras, saben, que sacó la marca ELF y por alguna razón a mí no me han funcionado tan bien como deberían, este, esta es una base que acabo de usar ahorita, miren, les recomiendo mucho a mi amiguita Kari Mora, este es un regalito que me trajo mi amiga Coco, de Coco Cocinando Kiro, eh, pero las vende mi amiga Kari, miren, este son pulseritas muy de energía Kari, por si ves este video, acuérdate que quedaste de decirme cómo se activan, miren, están muy bonitas, la verdad, y aparte me encantó la bolsita, está súper padre, eh, aquí tengo más maquillaje, más brochas y, y cosas de estas, aquí tengo más tres cajoncitos, son bastantes bases y primer y todo esto, bastantes bases, ay wey, bastantes bases, eh, también tengo a Beauty Blender y todas esas cosas, pues sí, miren, este es un cuartito, como les repito, donde yo hago aquí mis cositas de maquillaje, este, antes tenía unas alitas, saben, pero la quité, le quité todo lo de aquí, porque ya se me hacía que estaba muy cargado, estos cajitas que ustedes ven acá arriba, son unas cajitas de unos productos, se llaman número 7, que son las que ustedes vieron dentro del refri, que me acaba de regalar mi hija, porque pues ahí vienen cremas, todo, así los venden, el paquetito trae todo, y como yo les he repetido en varios en vivos, en diciembre hay un especial de esa, de esa marca, compren la sale buenísima, este, y son un poquito costosas, pero en diciembre dan una, una especial muy bueno, aquí todo esto es este, para las uñas y todo ese relajo, ya vieron, aquí hay desmaquillantes, esta es una cosita también de esa número 7, que es para la cara, para los pies, este es un shampoo que yo uso, miren, lo compro en TJ Max, sale en 10, pero si lo compra usted el producto solito en línea, sale carísimo, estos son más productos número 7, son las cremas, son de los del año pasado, que todavía me quedaron, miren, esta es la crema para la noche, la blanca es para el día, ok, estas son unas, ah, ah, como se llaman, ah, como unas toallitas, pero son para que te limpies la cara y todo eso, están súper buenas estas, pero no son para desmaquillar, son como para que traiga un producto para que la cara te quede bonita, este, fíjense que esta piececita, que están viendo ustedes aquí, es una pieza que es para planchar ropa, saben, ah, es una, un vaporizador, pero, ah, como se acuerdan que, no sé si ustedes saben, que se pusieron de moda los vaporizadores para la cara, para abrir los foros, bueno, pues, eh, como son bastante costosas, yo preferí comprar esta, que esta costó muy barata, comprado lo que cuesta en la que son para la cara, aquí hice que es steam, como les repito, es para la ropa, y miren, aprovecho para dar una planchadita y ya, después de eso, este, le doy una planchadita, le doy una planchadita a mi camisa, lo que sea, y ya después, pues, ya, ah, me lo, le pongo el agua, le pongo agua bien llenita, y te da el vapor para el rostro y todo eso, entonces, es muchísimo más caro y tiene la misma utilidad que el otro producto, esta bolsita que ustedes vieron aquí a un lado, es otro vicio que tengo, pero yo por los lentes casi no puedo usar, hasta muchas pestañas postizas, pero, fíjense que aquí hay una tienda que se llama Dollar Tree, y tienen estas pestañas, yo ocupo estas que son bien, bien, este, ah, sencillitas, yo no ocupo las que son bien exageradas, porque los lentes me lo impiden, hay unas que son más fuertes, déjenme ver si aquí hay, no, aquí nada más hay, de estas, estas son un poquito más fuertes, más, más grandes, se fijan más, así, bueno, yo a veces no las ocupo estas, pero también es como un vicio, no sé, porque siento que el mundo se va a acabar y no va a haber suficientes pestañas, porque les voy a enseñar la, la, la locura que tengo de estas pestañas, les voy a regresar, para que ustedes vean, hey, ahí voy, es Chelita que se está bañando, espérenme, hey, espérenme, es que Chelita está bañando, qué pasa niña, está fría, está fría, ay, ahorita ahí voy, bueno, como oyeron, Chelita, este, el agua está fría, según ella, entonces espérenme tantito, espérenme tantito, y y y y y ¿Ya va a tener el cuellito? Ok He vuelto, es que sé que le salió El agua fría, pero bueno Miren, esta es una locura De Sombras De sombras Ay, perdón De pestañas, todo esto son pestañas Estas son más grandes No cruzarlas, de hecho, estas las había yo comprado Porque las iba a mandar a México Pero, pues ya Ya no se van a mandar Miren Son más grandes De hecho, estas las conseguí En la fecha de Halloween, las sacó esta marca Miren Y como les repito, estas se iban a ir para México Pero pues no, ya no se fueron Ya se quedaron aquí Y ahora toda esta caja que ustedes pueden ver Son bastantes Bastantes, este, pestañas Esta marca es bien, bien buena De pestañas Es esta marca Creo que la tienen en México Aquí es Es como la oficial Pero fíjense que Aunque no lo crean Esas que les estoy enseñando Las ven en el Dollar Tree De aquí Son unas ciendas que están a un dólar Supuestamente ya las iban a subir Sus productos a un dólar Veinticinco centavos Pero aún así Este, valen la pena Aparte de que son de muy buenísima calidad También este ¿Cómo se llama? Son de súper buena calidad También Ayudan a O sea, si se te pierde una pestaña No importa Y sin embargo Las que cuelpan más cara Sí, sí te duele Que, uff Se pierda una ¿Qué pasa? Pero bueno Las voy a dejar Nada más les quise ¿Eh? Ahí voy Bueno, las dejo Porque como ya pueden ver Chelta ya está desesperada No sé qué le está pasando ahí Dice que Que no hay, este Que la bolsa está en un frío Así que las dejo Solamente para agradecerles Su apoyo en este canal Y recuerden que Voy a seguir Teniendo bastante contenido Voy a estar haciendo fotos Este Ey Si ven esta ropa En otro canal Es porque acabo de subir A grabar Entonces estuve Grabando Subí de De allá de De mi oficina Mi oficina está abajito de aquí Entonces andaba yo ahí abajo Grabando Y no quise A desmaquillarme Si no les he pasado Las gracias Me voy muy porque ya Mi hija me está llamando Que yo creo que le está cayendo Agua fría otra vez De verdad Les agradezco muchísimo El apoyo No se pierdan los en vivos Denle like Compartan el video Por favor Compartan el canal Este Estamos creciendo Suscriptores De verdad Muy agradecida Bye Bye Nos vemos Adiós 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 Adiós